¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María Reinafarge de Fashe. Estoy aquí colaborando con Midori Dejavich en el proceso de reforma de la salud en el Perú, que tiene como propósito fundamental ampliar la cobertura y dar un mejor servicio y de mayor calidad. Mi rol dentro de toda esta gran reforma, a mí me han llamado para desarrollar talleres de gestión del cambio, que tienen como propósito fundamental conversar con los trabajadores del ministerio y de los hospitales acerca de los conceptos modernos de gerencia, acerca también del concepto de gestión del cambio. Hacemos un diagnóstico, un autodiagnóstico de cada institución vinculada a la salud y luego planteamos planes de mejora del rendimiento y del trabajo de cada uno de los trabajadores que participan en este taller. Está previsto más o menos para 4.000 trabajadores. Ya tenemos a la fecha capacitados más de 1.200. También hemos logrado identificar más de 50 líderes con quienes vamos a trabajar en una segunda etapa, un proceso de apoyo técnico para el desarrollo e implantación de la reforma en salud. En el marco de la reforma, se han suscrito convenios con hospitales para ampliar la atención a los pacientes en horarios de mañana y tarde, porque la idea central de la reforma es que los ciudadanos sean cada vez más atendidos, con mejores servicios y de mayor calidad. Gracias. 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 Gracias.